Suecia está probando un tren de carretera híbrido propulsado por energía solar. Scania se ha asociado con científicos y camioneros suecos para desarrollar un tren de carretera híbrido con energía solar. Adaptado para su uso en la vía pública, el camión experimental obtuvo un aumento significativo de su reserva de marcha, unos 5.000 km al año gracias únicamente a las fotocélulas. La optimización de recursos es un motor importante de cualquier desarrollo empresarial. Como parte de una nueva iniciativa científico-industrial, los científicos suecos se han asociado con varias empresas locales para crear paneles solares livianos que podrían instalarse en toda el área de los semirremolques para reducir los costos operativos y reducir los gases de efecto invernadero. Y contribuir a hacer más ecológico el sector del transporte por carretera. El proyecto fue financiado por la agencia de innovación Binova. Como parte de un proyecto conjunto, analizaron técnicas para reducir las emisiones de carbono y optimizar los sistemas fotovoltaicos para el transporte solar sostenible. La base de sus experimentos fue el camión PEV de Scania con un motor de 560 caballos y un semirremolque de 18 metros. El tren de carretera híbrido lleva baterías con una capacidad total de 300 kWh, 100 kWh se colocaron directamente en el tractor y otros 200 kWh en el semirremolque, incluso teniendo en cuenta que el tiempo no suele agradar a Suecia con un gran número de días soleados. Según los científicos, el tren de carretera solar podrá generar hasta 8.000 kWh de energía al año. Esta cantidad de energía es comparable a un aumento de la autonomía de 5.000 kilómetros al año.